Me guiaré con tu amor, me guiaré siempre, mi Señor. Amén, soy el sol celeste, que con tanto amor me guiaré. Me guiaré, me guiaré, con tanto amor me guiaré. No ha venido un barriqueno, pues que con dulce el nuevo astolata serás. Tu mano quiero yo tomar, es tu segunda vacía. Pues con la gente siguiente, se oyó decir, me guiaré. Me guiaré, me guiaré, con tanto amor me guiaré. No ha habido dudas ni temor, pues me conduce el nuevo astolata. Y mi carrera al terminar, casi no lo voy a alistar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará. Me guiaré, me guiaré, con tanto amor me guiaré. No habría dudas ni temor, pues me conduce el nuevo astolata. No habrá dudas ni temor. No habrá dudas ni temor. Gracias.